La agricultura es la principal actividad económica en la mayoría de las zonas rurales de la Unión Europea. Sin la agricultura no se podrían mantener vivas a muchas comunidades, por lo tanto, la política agrícola común de la Unión Europea apoya a los agricultores en muchos aspectos. Una parte sustancial de la mano de obra agrícola total está representada por mujeres, pero sus contribuciones son en su mayoría invisibles ya que no se consideran productivas. Generalmente, estas mujeres no tienen una educación profesional formal y aprenden la agricultura de una manera informal mientras trabajan en las granjas, por lo tanto, necesitan formación y orientación profesional en sus lugares de trabajo. Objetivo del proyecto El objetivo del proyecto ENGUFA es proporcionar un programa integral de capacitación para las agricultoras, desarrollando sus habilidades técnicas, empresariales y gerenciales mediante una capacitación especializada. Actividades del proyecto ENGUFA ofrecerá una formación de formadores con el fin de capacitar a educadores que ayudarán a las agricultoras a mejorar sus habilidades empresariales. Se crearán unos vídeos para aquellas agricultoras que no puedan tener la oportunidad de asistir a la formación presencial para que puedan formarse a través de estos vídeos. Además, un portal web que ofrecerá un apoyo adicional en línea a las agricultoras que ya se han beneficiado de una formación presencial o de la formación a través de los vídeos de aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!